hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo mire venimos acá ojai aquí si está bien bonito para bañar mire amigos ya está julieta y julián aquí si está bonito para bañar va julián hola hola es una ranita ya se fue para allá mira cómo está de bonito aquí no trajimos ropa espéreme ahí para qué lado mire cómo se mira la montaña están para allá abajo vamos a ver cómo está con cuidado no anden corriendo se van a caer por acá no se van a mojar qué bonito está qué montaña dónde andamos cómo se llama este lugar es en Ojai Ojai mira allá está una piedra bien bonita se mira vamos para qué lado vamos a ver allá vengase con cuidado no porque hay muchas piedras no porque hay muchas piedras no no tengo ni las piedras correle ahí abríngale ahí algo se escuchó sí algo se escuchó más acá dónde no pasa nada mira ahí vente ¿qué se escuchó? no sé pero cómo se escuchó pues como una hoja hay una hoja hay una hoja mira mira Julián mira Julián miren amigos aquí sí está bonito para bañar aquí sí está hondo no tan hondo pero sí algo mira hasta me puedo morir mira mira no 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 avientes piedra mira papita a ver lástima lástima que no trajimos ropa no pues sí para la otra vamos a traer ropa mira onda 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 oh son ranitas hay muchas acá acá hay muchas onda ahí está ahí está ahí está no te muevas no te muevas anda no me están brincando ahí está otra ahí está él tira con esas solumenas amarillas ahí está la bonita guapísima a ver ahí está está de bonito no está tan fría no está tan fría el agua no está tan fría el agua que fea se mira las laderas puras piedras no está tan fría el agua no está tan fría el agua mira ahí hay uno de cerca mira ahí hay otra hay otra hay otra hay otra hay muchas acá hay muchas mira ahí está ahí está otra mira está otra mira papi trajo ay no mira trajo un palo ay quieres pa allá cuando hay dranas no quiero que me dan miedo hay una abeja no Juliana tiene miedo en las ramas no ¿qué? ahí voy ahí voy y vamos a ir a otro lugar no más que allá adelante está está cerrada la carretera están arreglando y pues por eso nos bajamos aquí a ver aquí sí está bien bonito para bañar allá arriba también vamos a ver allá arriba Juliana allá ¿nos vamos a bañar? sí hay mucho cerrado y lástima que no no trajimos ropa no trajimos ropa dale hasta acá vino la arena de la playa allá allá va una persona caminando no había antes piedra papá vamos a ver para acá ah pero espérenme aquí porque aquí está todo espérenme ahí ok amigos sí no puedes no vas a poder mire aquí está bonito también mira anda la pescadita aquí está bonito pero está más bonito que el lado porque está hondo que el lugar más hermoso acá viene gente a bañar que chulada este lugar y luego con el airecito me anda mi chiquilla y mi chiquillo que bonito mire gente al disfrutar con su familia de esta hermosa de esta hermosa vista así hermoso lugar viene a disfrutar de la naturaleza y ahora ahorita brinque de allá para acá y ahora para y ahora para subir para cuidar para que es la otra vez queo se echó un tijera coleta chapullón acá puedo brincar ahí voy acá puedo brincar ah 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 creo que nos vamos a meter a bañar ah 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 ahorita regresamos con el otro vídeo amigos con el otro vídeo amigos vamos a ver vamos a ver